Mi bella te prometo una lluvia de estrella Los colores de la primavera y si hace falta la vida entera Yo estoy dispuesto a entregártela A volar hasta alcanzar tus abrazos A guardarte, cuidarte mi regazo A escribir una carta sin razón a la ilusión Y yo no, no te romperé el corazón Solo dime qué vas a hacer si nos vamos tú y yo Y yo no, no, no te romperé el corazón Solo dime qué vas a hacer si nos vamos tú y yo Qué rico probar tus besos, qué rico besar tus labios Deseando quererte entera y un poquito na' más, na' más Qué rico probar tus besos, qué rico besar tus labios Deseando comerte entera un poquito na' más, na' más Qué rico, qué rico besarte, qué rico, qué rico tocarte Qué rico, qué rico besarte, qué rico, qué rico y quererte Por la miel de tu labio me muera, que de tu boca salga un te quiero Tengo para regalarte un amor sincero, un cuento donde tú eres lo primero Déjame amarte a los cuatro vientos, bien rico, muy lento Y yo no, no te romperé el corazón Solo dime qué vas a hacer si nos vamos tú y yo Qué rico probar tus besos, qué rico besar tus labios Deseando quererte entera y un poquito na' más, na' más Qué rico probar tus besos, qué rico besar tus labios Deseando comerte entera un poquito na' más, na' más Qué rico, qué rico besarte, qué rico, qué rico tocarte Qué rico, qué rico besarte, qué rico, qué rico y quererte Ay, mami, mami, cómo yo te quiero Ay, mami, mami, cómo yo te amo Ay, mami, mami, cómo te deseo Ay, mami, yo te sigo buscando Ay, niña mía, cómo yo te quiero Ay, niña mía, cómo yo te amo Ay, niña mía, cómo yo te sueño Y es que te sigo y te sigo esperando Qué rico probar tus besos, qué rico besar tus labios Deseando quererte entera y un poquito na' más, na' más Qué rico probar tus besos, qué rico besar tus labios Deseando comerte entera un poquito na' más, na' más Qué rico, qué rico, qué rico besarte, qué rico, qué rico tocarte Qué rico, qué rico besarte, qué rico, qué rico y quererte Ay, mami, 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 mami mami, 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 m